máximo común divisor de 16 y 13 primero se copian esos números por acá ahora vemos estos dos números se podrán dividir de forma exacta entre 2 el 16 si entre 2 pero 3 entre 2 no verá entonces no porque los dos se deben poder entre 3 16 entre 3 tampoco se puede ya no se siguen probando con los demás porque sólo se prueba hasta el menor de ellos o aproximado en este caso hasta el 3 que aquí está y como ya lo tachamos porque no funcionó ahí termina así que el resultado sólo es 1 o sea el 1 es el único número que lo divide a estos dos